¿Quieres sentirte muy especial? Sala de Belleza Kik te ofrece lo relacionado con la peluquería y la estética, cirugía capilar, brasilis queratín, tintes, rayitos, derritas y peinados para toda ocasión. Contamos con servicios especiales de limpieza facial, barber, depilación con cera, higiene de manos en pies. Pregunta por nuestros combos a bajo costo, llamando al teléfono 362-643. Estamos ubicados en la calle 43, número 3A47, cerca de la avenida Murillo. Atiende María Teresa Mendoza. Sala de Belleza Kik, pero quería unicest.